Colina dorada, autor JLC. Colina dorada, visión clara, azul cielo y fondo. Campo de césped verde recincortado, color fresco de mediodía. Sol en mi cara, mi amada del este me acompaña. Sur, más tarde llegará. Parque de la Atalaya, colín de la frontera. Café, sol, bienestar, tarde dorada. Armonía en nuestros corazones. Alegría, calidez en mi corazón. Es una espuma blanca en aguas azules. La mar, la biotas, retozan, bailan, gira en línea de mar. Orilla dorada, calmada al este, suave a mi cara. Protege a la Atalaya, pinos en mi sombra. Calor en mi frente, tarde de café y copas. Oreada de amor, sol en mi vida. Acompaña, mi amada. Segunda parte.